En un operativo conjunto entre la Unidad de Bromatología de Huancayo, Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional, se realizó la intervención a más de 20 establecimientos que expenden pescados en prolongación piura y maltería, con la finalidad de verificar las condiciones en las que se venden estos productos en estos días de Semana Santa, en los que el consumo se incrementa. Durante el operativo se constató que varios puestos incumplen las normas sanitarias, ya que se hallaron pescados en mal estado, motivo por lo que 10 establecimientos fueron sancionados con el 10% y 20% de una unidad impositiva tributaria, según el grado de insalubridad. Asimismo fueron incautadas bandejas, cuchillos, tablas de picar, entre otros enseres. Al respecto, el responsable de Bromatología, Jesús Vilar Retamoso, anunció que continuarán los operativos de fiscalización a los establecimientos que expenden pescado en beneficio de los consumidores, ya que por tradición la población consume gran cantidad de pescado en estos días. Bueno, el día de hoy estamos haciendo la vigilancia sanitaria, básicamente los puestos de pescado, con la finalidad de verificar in situ las condiciones, cómo ellos van a expender estos días de Semana Santa, donde el consumo incrementa, se incrementa y los usuarios prefieren por tradición consumir los pescados. Se han intervenido cerca de 20 puestos de venta en lo que están ubicados en prolongación fibra, ahora estamos en altería. Entonces, el resumen de esto, la conclusión que podríamos sacar es que muchos de estos establecimientos están incumpliendo la norma sanitaria, a pesar de que constantemente se les da las recomendaciones, nuevamente siguen incurriendo en insalubridad respecto a sus puestos de venta. Entendemos que la humedad es el trabajo cotidiano que ellos realizan, pero esto tiene que estar complementado con un tema de higienización, limpieza, barrido, y sacar todas aquellas cajas que ya no tienen que estar en estos establecimientos. Cerca de 20 se han sancionado prácticamente a 10 puestos por el tema de insalubridad. ¡Hoy, 2, 3, 3, 2! ¡Hoy, 2, 3, 2! ¡Hoy, 2, 3, 3, 2! ¡Hoy, 2, 3, 3, 4, 2!